Bueno, ayer se viajó a Córdoba, donde tuvimos una reunión por pedido del secretario gremial de camionero a nivel Córdoba, donde tuvimos una reunión con ellos. Bueno, hablamos un poco de la problemática de lo que se está viviendo con respecto a los choferes de enero y demás, y bueno, la buena predisponibilidad de ellos de trabajar en conjunto para ver qué es lo que podemos hacer para poder levantar el tema tarifario y que cada uno de los dueños de camiones cobre lo que tenga que cobrar para poder tener su empleado en blanco, porque la realidad que hoy a los costos que se están manejando es imposible tener un empleado en blanco, así que básicamente fue esa charla a la cual pasamos para tener una reunión en Maquena la semana que viene, donde bajarían ellos para tener una conversación con todos los dueños de camiones. por un lado eso, después hoy tenemos la información de que se subió al boletín oficial la nueva tarifa, la cual tiene un 12% de aumento, y bueno, aprovechar esto para decirle a los compañeros dueños de camiones y a los choferes qué esperamos, qué es lo que vamos a hacer, la vamos a cobrar, porque también depende de nosotros de cobrar la tarifa, de ponerse firme y decir que queremos cobrar lo que nos corresponde, así que mi aviso para todos es que marquemos la tarifa y que salgamos a cobrar la tarifa que corresponde, porque si no nos vamos a fundir, o sea, ya hay gente que está complicada y tenemos que entender que si hay un marco que dice que hay una tarifa para cobrar, cobrémosla, esa es la realidad por un lado, ¿no? Gustavo, bueno, dos temas, por un lado este 12,5% que se da a conocer de aumento en pleno paro de transportistas, hoy ya es oficial, digamos, ya está en boletín oficial, pero pronto, cada viaje tiene un porcentaje de un 12% más. Y la otra pregunta tiene que ver justamente con esto, ¿ha habido alguna represalia, creen ustedes, en cuanto a las cerealeras? Sí, nosotros hemos tenido represalia, aquellos muchachos que tenían la intención de poder levantar el número tarifario que en su momento se les pedía que no fuera por ahí el que tenía que ser con la tarifa 2017, pero que la fueran en un progreso aumentando para que no lo sientan los productores y dadores de carga. Cuando llegue esta nueva tarifa, los compañeros que pedían esa tarifa se encontraron que viajaron a un número tarifario, el cual lo habían aumentado y cuando volvieron se encontraron que no tenían más trabajo. Y se beneficiaron aquellos que por ahí no habían estado en el corte o que habían estado en su casa esperando a ver qué pasaba con esto. O sea, hoy nos encontramos con muchachos que están sin trabajo. ¿Y eso ocurrió aquí en Maquena? Eso ocurrió acá en Maquena. Sabemos bien quiénes son las empresas, pero bueno, no voy a dar nombre, lo voy a hablar personalmente con cada una de las empresas para hacerles entender que creo que no es el modo. Si hay alguien que pidió el número tarifario es porque estaba pidiendo lo que realmente le correspondía y no estaba pidiendo nada que no era. O sea, tampoco estábamos pidiendo cobrar más de lo que correspondía. Solamente lo que nos corresponde. Gustavo, por último, ¿cómo sigue el tema de este nuevo centro de transportistas en Maquena? Ayer casualmente viajaron un par de gente de la comisión a ver jurídica qué era lo que realmente hacía falta, así que se vinieron con todas las novedades. Eso se hace vía internet, así que calculo que en el término de semana que viene vamos a tener un número de expedientes donde ya está conformada esta nueva comisión. ¿Cómo se hace para controlar la tarifa que están solicitando o que ya de boletín oficial se pueda pagar? Porque por ahí muchos viajan, como decía vos, muchos se quedaron en sus casas. Bueno, hoy cobran esa tarifa o no. Bueno, un poco también es el viaje que tenemos el día jueves a Buenos Aires porque lo que también estamos pidiendo es el ente regulatorio que existe porque todo tiene un ente regulador que marca lo que hay que cobrar con un tope mínimo y máximo para que lo pongan en funcionamiento. Esa es la realidad. Hoy existe y tenemos que tratar de que ese ente salga a hacer cumplir lo que es la tarifa. ¿Algo más? No, por el momento eso. Nada más ya te agradezco y agradecido por todo lo que han venido haciendo durante este tiempo que nosotros estamos con la lucha de poder manejar el tema tarifa.